La reunión celebrada con la Ministra de Educación se ha realizado en un ambiente franco y cordial. Hemos expresado nuestro deseo de que en España haya un pacto educativo que evite tantos cambios legislativos de manera tan frecuente que impiden que se viva con sosiego y estabilidad en el mundo educativo. En este marco de diálogo hemos expresado que para nosotros, tanto la Constitución Española, de la que en estos días se celebran 40 años, como los Acuerdos Iglesia-Estado, que se firmaron ya vigente la Constitución en el año 1979, siguen siendo para nosotros el marco de referencia y el criterio para el pacto educativo y para abordar cualquier reforma que se realice en este campo en España. Desde ahí hemos manifestado también nuestros criterios respecto a la enseñanza religiosa escolar y a la Escuela Concertada de Iniciativa Católica, a la hora de que puedan seguir tanto la asignatura como la Escuela Concertada sirviendo a la educación integral en el sistema educativo español. También hemos acordado seguir manteniendo un cauce de diálogo con reuniones si fueran necesarias para seguir contribuyendo al bien de la enseñanza en España, asegurando así el derecho que los padres y sus hijos tienen a una buena educación en nuestro país.